Así que, Ana, vámonos a Retos y Más. Vamos, vení, seguinos, por favor. ¿Qué la golpe ni qué nada? Nada. Vamos entonces con Retos y Más. Le voy a explicar, señor presidente. Venga. Usted va a tener que adivinar bigotes famosos. Te vas a colocar aquí, rectecito, derechito, y por favor, Karim Mendiburo te va a dar pistas. Efectivamente, pero primero, él va a estar totalmente encarcelado. Y conforme vayas adivinando los bigotes famosos que te vamos a ir diciendo, te vamos a ir liberando de la cárcel. Recuerda que yo estoy presa con vos. Presión. Yo no quiero estar presa. Vamos. Bueno, muchachos, es momento del primer reto. Ahí está la cárcel. Los bigotes. Vamos a ver quién es el bigotón. Número uno de este reto para Eric Heiser. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dale, dale. Da la primera pista. El bigote, director técnico en Ojón, dirigió a la América, a Toluca, a la selección mexicana, fue al Mundial del 2006. No llevó a Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué te voy a decir, querido? La Volpe. Sí. Eso. Muy bien. Vamos a la volpe. Ricardo Antonio La Volpe. Vamos a la siguiente fotografía. Muy bien, Eric, que está bajando los barrotes. Ya, Volteano. Vamos a la siguiente, vamos a la siguiente. Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta. La siguiente para el bigotón número dos es... Ah, este está... Hermosísimo, no lo puedo actuar porque te daría, te podría dar la respuesta. Usaba bombín, un bastón, películas en blanco y negro, y iba así caminando. Así bigote un famoso Charles Chaplin. Charles Chaplin. Muy bien. Charles Chaplin. Se empieza a bajar, se empieza a bajar la celda. Muy bien, los barrotes. Te estamos liberando. Bajando, bajando. Vamos con el tercero. Dale vuelta, Renzo, dale vuelta, dale vuelta, que no vea. Vamos con el tercero. Bigotón número tres para el reto de preso número uno. Este bigote tuvo una serie, este actor, famosísimo en las ochentas, manejaba un Ferrari rojo, usaba una hawaiana. Tú necesitas decir más, Tom Selleck. ¡Bien! Tom Selleck, bro. Yo te iba a decir el novio de Mónica en Friends. Pero lo ayudé a teatro. Es cierto, el novio de Mónica en Friends, así lo conocí yo. Magnum Pierre. Vamos, vamos. Último. Cuarta fotografía, cuarta fotografía. Es la última, la última. El siguiente bigote. Famosísimo. Bigote amarillo. Se rompía la camisa al salir al ring y le hacía así al público. Y decía... What's up, brother? Hulk Hogan. ¡No es cierto! ¡Hulk Hogan! ¡Wrestlemania! No trae chícharo, o sea que nadie le está diciendo nada. No, no, se la está dividiendo todas. No puede ser, ya casi nos liberaste. Dale, ¿hay algún otro? Tenemos el pilo. Tenemos otro, vamos. Una última, una última. Vamos a saltar. No estás viendo nada, ¿verdad, Erick? Nada, nada. No estás viendo nada. Un detective, un inspector, salía con la Pantera Rosa. El inspector Clouseau. ¡Eso! Telemundo. ¡Qué emoción! ¡Eso! Bueno, muchachos, hacemos un aplauso y agradecemos a Erick. Y ahora regresamos. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.